Este día estuvimos en el evento que organizó Karina Canales. Karina Canales es una ingeniera que trabaja en Google y tiene un canal de YouTube en donde comparte su camino y el de más personas que lograron llegar a trabajar a Google. Puedes seguirla en su canal de YouTube como Karina Canales y también puedes seguirnos a nosotros en YouTube como Startup Innovation Lab. Y ahora les voy a compartir lo que fue mi participación como una de las panelistas en el evento que ella organizó en donde hablé sobre el tema de tips para las startups. Muchas gracias. Julia, ¿qué consejos también les daría para las personas hoy que había levantado la mano varios que están pensando en el futuro poner una startup? Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por haber venido acá y bueno, yo soy Julia, yo tuve algunas startups hace ya un tiempo, hice un carpooling porque me interesa mucho el tema del transporte y es una pasión que tengo. Yo les diría el primer consejo a alguien que quiere emprender y meterse en una startup porque ser emprendedor, en verdad, suena bacán, parece bacán, pero es bien difícil, ¿no? Si en verdad, por ejemplo, tú quieres hacer un montón de plata, yo te recomiendo, ve y busca trabajo porque al comienzo no vas a ver dinero y uno dice quiero ser mi propio jefe, pero pues vas a estar 24-7 a veces tratando de que salga adelante tu proyecto y muchas veces las startups fracasan. A veces tienes que probar una, la segunda y tal vez la tercera, sí, ¿no? Algunas recomendaciones que yo podría dar en primer lugar es si te vas a animar por una startup en lugar de buscar trabajo, por ejemplo, métete en algo que realmente te apasione porque como ya te diste cuenta, al comienzo no vas a ver mucho dinero, que digamos. Nada. Inclusive pierdes. Así que primero enfócate en eso, ¿qué es lo que en verdad te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que tú dices quiero trascender con esto, ya? Eso, ya, porque el camino va a ser difícil y si no hay una motivación fuerte, mejor a buscar trabajo. Segundo, ya, algo muy importante que la gente realmente se olvida y tengo muchos amigos porque he entrevistado en mi canal de YouTube a muchos emprendedores y he encontrado ciertos patrones. Algo muy importante, necesitas un buen socio y no es la monta de elegir así nomás, oye, te conocí hoy día y nos asociamos porcentaje tú, porcentaje yo. Eso es un grave error y muchas veces no nos damos cuenta. En primer lugar, lo que ustedes tienen que hacer, a veces hasta es bueno comenzar solo, tal vez un poco. Y por ejemplo, a veces uno necesita, por lo menos yo al comienzo, yo soy ingeniera industrial de profesión y me metí en el mundo de la tecnología al comienzo para hacer startups de tecnología sin saber programar. Entonces necesitaba un socio técnico, ¿no? Para mi primera startup conseguí dos socios técnicos y los conocí en una charla, así como ustedes ahorita, al final en el auditorio y conocí a mis socios y ya está. Participación, participación y listo. Pero yo nunca antes me había metido a las startups y menos una startup de tecnología. O sea, imagínense, terrible, ¿no? Un montón de errores cometí, pero gracias a eso estoy aquí y puedo comentarles mis errores y también aprendí de otras personas. Y bueno, lo que les quería decir, antes de todo eso, un pacto de socios. Antes de cualquier porcentaje, un pacto de socios. ¿Por qué? Porque en el pacto de socios tú tienes un cliff, un besting. El cliff, por ejemplo, te dice cuánto tiempo tiene que estar tus socios contigo para que recién puedas ser dueño de ese porcentaje de tu startup. Eso es muy importante porque he visto startups increíbles que tienen ventas y todo fracasar por el hecho de que me dicen, me cuentan a mí, tengo un amigo, un caso real, que yo le dije, oye, tú tenías ventas, ya estaba tu página web, era increíble, ¿qué pasó? ¿Por qué cerraste? Me dice, Julia, lo que pasa es que yo tenía un socio, yo tenía cincuenta, él tenía cincuenta. Eso fue el primer día. Pasó un mes, pasó dos meses, pasó seis meses, nosotros trabajábamos bien hasta que él consiguió un buen trabajo y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en mi trabajo y tú quédate con la startup mientras tanto. Él estuvo así como un año y medio trabajando solo para su amigo que tenía el cincuenta por ciento de su empresa. Decidió, me dijo, me iba bien en las ventas, todo estaba perfecto, aprendí, pero ¿sabes qué? Estaba trabajando gratis para mi amigo, que él seguía trabajando en su empresa y la mitad de mi empresa era de él. No hizo un pacto de socios, es una recomendación grandísima. No pueden simplemente dar un porcentaje así como así, no, no lo hagan. Segundo error grave que he encontrado en algunas startups de una amiga. A veces cometemos el error, porque amamos nuestro proyecto, porque tenemos la pasión de meternos a deudas por nuestra startup a nombre personal. Eso es un grave error. Ese es otro error de una amiga que también estaba así. Y me dice, Julia, yo me metí en deudas como tal persona para ponerle plata, inyectarle plata a la startup, pero no como la startup. Entonces al final la startup fracasó, le fue mal, y quien quedó con la deuda no fue ni su socio, ni la startup, sino que fue ella. Ella amaba bastante tu proyecto, pero es un error grave. Por favor, no lo hagan. Y qué más puedo decirles. Otro error grave, 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 que esto lo he escuchado porque estuve en Startup School of the Way con mi Nator, justo ahora, hace poco. Y nos decían, algo que yo lo daba más o menos por sentado, pero que me pareció bien, bien, bien raro, ellos decían, hay un factor relevante para que una startup tenga éxito. Y algo muy importante es que tú, como dueño de tu startup, tú aprendas a hacer las ventas. Al comienzo uno tal vez tiene capital y dice, voy a contratar a alguien de ventas. No, grave error. El primer vendedor de tu startup tiene que ser tú. Tienes que tú saber cuál es el formato que toma para ti vender para luego tú ya contratar vendedores. Pero los primeros vendedores de tu startup vas a ser tú. Tú vas a visitar a las empresas, tú vas a ver a tu click. Si tu empresa es un B2C, tienes que tú estar con la gente ahí y convencer a tus primeros 100 usuarios. Si tu empresa es B2E, convencer a las primeras 5 empresas centrales, pero tienes que ser tú. Ese es otro grave error que muchas veces cometen las startups que tercializan esa parte de ventas cuando es el corazón. Es muy importante. Entonces tú tienes que saber cómo vender. Y otro, ahora sí con esos tres errores bien interesantes, les voy a decir uno que cometí yo, uno que me arrepiento porque dos veces así fracasé por eso. Si tú te vas a meter en una startup de tecnología y no sabes programar, ten mucho cuidado, te pones a engañar. Y así con todo igual me animé porque en verdad estaba apasionada por el problema que quería resolver. Si vas a liderar una startup de tecnología, al menos aprende algo de programación. Yo aprendí a programar en la pandemia. Aprendí a programar en Java. Me gané una beca para aprender a programar y dije, la verdad es que nunca pensé que iba a aprender a programar porque cuando veía a los programadores haciendo decía, ay qué difícil, esto no lo voy a poder hacer nunca, nunca lo voy a hacer. Y dije, yo soy industrial nomás. Y dije, ahí nomás me quedo. Pero la verdad es que en verdad dije, nunca lo voy a hacer y no quiero hacerlo, pero ¿sabes qué? Con tanto que me pasó, no tenía que aprender como sea. Y lo aprendí. Lo aprendí y no soy una experta programadora, pero sé programar. Entiendo. No puedo agarrar mi código, lo hago que no me engaña. Y eso, ¿no? Yo dije, pero me tomó sudor y lágrimas. O sea, llegué a ese punto. Pero lo llegué. Entonces, con toda esta experiencia que les digo, espero que hayan podido aprender un poquito. Si tienen alguna pregunta, me la dicen. Y la última cosa, no se enamoren de la solución, sino del problema. ¿Ya? Porque ustedes pueden bigotear, pero el problema que quieren resolver es ahí donde se tienen que enamorar. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta yo aprendí. Gracias. 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 Gracias.